Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a un entrego más de su canal Criptomony. En el video de hoy quiero hablarles acerca de Mitzarin.io. Es un excelente portal para obtener información de mucho valor dentro del mercado cripto. Es información especializada, basada en análisis, en tendencias, en métricas, en algoritmos que ellos utilizan para determinar el comportamiento de los diferentes proyectos en las diferentes categorías del mundo cripto. Aquí ya había hablado en el canal, creo que en una oportunidad acerca de Mitzarin. Lo importante es ver que se tienen varias categorías. Digamos que aquí la categoría central está definida como secciones o montañas dentro del portal. Aquí siempre vamos a encontrar los cuadros. Aquí la parte de búsquedas o investigaciones. Y aquí encontramos unas categorías bastante interesantes que las podemos ir viendo a través de esta ventana. Hoy quiero enfocarme en la web 3.0 o las blockchains de tercera generación. Y haciendo esta búsqueda, solo poniendo el filtro de web 3.0 revisé pues que nuevos actores estaban teniendo protagonismo en este top. Este es el top 15 de los que más se están moviendo. Y encontré uno que no había visto. De todos estos ya los había revisado, pero este Lightpeer no lo había visto. Y realmente me parece impresionante el movimiento que tiene para ser tan nuevo y tan reciente en este escenario, en esta arena. Entonces me di la tarea de abrirlo y empezar a revisar. Y es un proyecto bastante interesante porque es un proyecto que entra a resolver una gran problemática que se da en el uso de plataformas de streaming y es el costo del almacenamiento y el transporte o el ancho de banda mejor que consume este streaming. Entonces Lightpeer entra como una plataforma open source de servicios de infraestructura de video construida sobre la blockchain de Ethereum. Imagínense los clientes que puede tener Lightpeer, entre ellos el mismo YouTube, a Twitch, a no sé cuántos portales, Vimeo. Todos los portales que manejen stream o plataformas de streaming van a requerir un mejor servicio de infraestructura porque los costos de estas plataformas actuales son enormes. Es por eso que la publicidad en estos espacios cada día crece a pasos agigantados y está imposible pagar una pauta publicitaria y de sostener. Ustedes ven, por ejemplo, que plataformas de entretenimiento como Netflix, como Disney Plus o Star Plus o el mismo Plan Video, permanentemente están sacando de la parrilla de programación algunas de las películas y a veces sacan las que más nos gustan o las que no hemos visto y las que queremos repetir y nos encontramos con que ya no están disponibles. Es precisamente por ese costo enorme que tiene mantener cierta información en las plataformas de streaming y también hace que sea muy costoso mantener esos archivos circulando o disponibles en las plataformas. Entonces, este proyecto, cuando ustedes entren y lo miren, bueno, antes de pasar acá, pues quiero mostrarles que el precio en este momento está a $27.97 dólares. es un proyecto que me llamó poderosamente la atención por la usabilidad que tiene. Recuerden que siempre que analicen proyectos, mi sugerencia es que lo hagan con ojos de buen cubero, como dicen los abuelos, o con la óptica de que sea un proyecto que se use, que resuelva un problema, que esté resolviendo una necesidad, que esté agregando valor, que esté facilitando procesos o que esté solucionando necesidades de la vida real de un ciudadano o del mundo, ¿no? Y eso le va a permitir tener a uno una clara idea de si este proyecto va a ser y se va a consolidar en la línea de tiempo por la usabilidad que va a tener, porque eso es lo que permite saber si un proyecto va a tener un buen desempeño en esta arena, que es cada día más exigente porque hay mucha competencia. Pero si entramos aquí a ver las métricas principales, pues es un proyecto que tiene un muy buen precio en este momento. Si lo vemos aquí en la línea de tiempo ha estado subiendo a pesar de cómo ha estado todo el ecosistema. En el rango de una hora ha oscilado entre 27.84 y 27.88. En el rango de 24 horas entre 25 y 26 tiene un volumen real de 9.111.000 110.000 dólares por día nada mal un market cap de 590 millones de dólares y pues aquí vemos que tiene unas cifras no despreciables. Nada despreciables, digamos que esto es lo que entraría uno a revisar, pero pues como todo el mercado ha caído, no es de sorprender que este escape a esa realidad. Si lo ponemos aquí en tres meses vamos a ver la caída de la cual ha sufrido todo el ecosistema, pero vemos que se está levantando muy rápido. Aquí pongo un año. Se está levantando lo suficientemente rápido porque ya tuvo un máximo histórico de 74 dólares. 74.67 dólares ha sido su máximo histórico y aquí vemos que hay un high de 82.02 dólares. Entonces nada mal y eso fue en el mes de noviembre y de ahí para acá pues como todo el ecosistema ha caído sería extraño que este proyecto no lo hiciera y entonces vemos que hay una oferta de precio porque está a 27 dólares en este momento eso equivale a comprarlo al precio del 5 de junio del año pasado o de el primero de noviembre del año pasado. Sí, entonces siempre recuerden que antes de realizar cualquier inversión hay que analizar con la información. Recuerden que toda la información que comparto aquí en el canal no se debe tomar como una señal de compra o de venta o una recomendación o consejo de inversión. La invitación siempre es a que ustedes hagan sus propios análisis por su propia cuenta pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus dineros y sus plataformas. Una vez aclarado esto no olviden darle un like al video suscribirse al canal y así apoyamos esta comunidad para que siga creciendo. Entonces aquí vemos que en algunos de los exchanges más conocidos ya lo encontramos Binance, Coinbase, UOB, Kraken, Gemini, USwap, Poloniex y BTC entre otros sector en el que se encuentra excusando el mundo, por favor.